Bueno, Arracha al León. Tenemos como visitante al Levante de Caparrós. Vamos a tratar de sacarle un poco de punta a la alineación, a lo que pueden ser las armas del Levante y a lo que tendría que hacer la Teti para sacar un poco el partido adelante. Ya digo que puede ser un partido bastante complicado ya que el Levante es un equipo que, salvo el primer día que jugó contra el Barcelona, que le metieron 7, obviamente, el resto de días son 5 partidos los que ha jugado fuera de casa, con 3 victorias, 2 empates y con una sensación de que le cuesta mucho al equipo contrario hacer gol. Solamente ha encajado 3 goles a partir de esa goleada que recibieron en el Nou Camp y es un equipo que no tiene muchas fisuras, que sabe a lo que juega. Los equipos de Caparrós saben a lo que juegan, con una solidez defensiva por encima de todo, con un contraataque letal y sobre todo aprovechando los espacios de las medias puntas que tiene muchas posibilidades, que ahora vamos a ver en la pizarra qué nombres tiene para hacer daño a la defensa contraria y desde luego es un equipo que sabe lo que hace, que hace mucho daño en el contraataque, con espacios libres es un equipo que sabe aprovechar las fisuras del rival y desde luego tiene un balón parado, muy estudiado, muy trabajado y con un entrenador que lleva muchos años en primera división, que sabe cuáles son las debilidades de los rivales, que sabe estudiar muy bien cómo afrontar cada partido y desde luego ahí en Caparrós y por los años que ha estado en el Atlético, pues tenemos un rival bastante duro. Pasamos a hablar un poco del rival, un sistema de base 1-4-2-3-1 con un portero ahora mismo, Navas, que está siendo el portero para mí desde luego de la temporada, con muy buenas actuaciones, el último día fue el mejor del partido, su equipo perdió y decir que perdiendo el equipo el portero es el mejor, pues desde luego es un dato a tener en cuenta. Está haciendo muchas paradas, paradas de mérito, es un portero que da puntos y desde luego que vamos a tener que tener mucho acierto de cara a gol para poder sobrepasar ese estado de forma que tiene Navas. Una línea de cuatro muy veterana, porque el Levante es un equipo muy veterano y sobre todo la solidez atrás viene con Pedro López, con Vintra, Navarro y Juanfran. Navarro, Juanfran son dos jugadores que ya saben de qué va esto, saben competir muy bien, son jugadores que han tenido mucha, que tienen muchos partidos a sus espaldas y que desde luego es una defensa sólida, dura, con muchos argumentos defensivos probablemente a veces por encima del reglamento, pero siempre con ese sinónimo de solidez muy muy marcado. Luego una línea de dos medios centros, lo he puesto en base mayúscula con Diop, que es un jugador que ahora mismo creo que está por encima del nivel del equipo, le da mucha estabilidad, le da mucho equilibrio, que ahora está de moda la palabra equilibrio de un equipo. Es un jugador que se incorpora muy bien, es un jugador que sabe estar en un área y llegar a la otra con calidad, con desplazamiento largo, el juego aéreo lo tiene muy 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 bueno el jugador a tener en juego. Y luego a partir de ahí el otro medio centro, pues está jugando mucho el Adua, con alguna incursión de Simao, que está debido a que las medias puntas tienen muchas, hay muchas variantes, Simao ha tenido que reconvertir, ya a la edad también le está pesando un poquito, y ha tenido que reconvertir su posición a medio centro, le da mucha calidad, le da mucha salida a balón, pero creo que por el partido de Sabamés optará por un doble pivote, algo más de contención que lo que puede ser de creación. Las medias puntas suelen jugar Pedro Ríos, el Zar y Rubén García. Rubén García a sus 20 años es un jugador que está dando mucho, que se está incorporando muy bien por fuera, tiene mucha habilidad, tiene mucho medio balón, es un jugador que tiene gol, que es descarado, que tiene desborde y creo que Caparros está sacándole punta a un jugador que ahora mismo, junto con el Zar, que es el otro estandarte ofensivo, le están dando mucha variante, mucha movilidad, muchos desmarques y sobre todo calidad y llegada a cara puerta, que además están de acierto cara al gol y es algo que está aprovechando muy bien Caparros. Ya digo que el Zar es un jugador que ahora mismo lleva, la temporada pasada jugó mucho por fuera, en bandas, con un rendimiento bastante irregular, con alguna relación atitudinal, con alguna expulsión que tuvo, algún bosqueo que otro con el entrenador anterior y demás, que no dejaron rendir, pero ahora mismo tiene una continuidad y tiene un espacio que al jugar por dentro, es un jugador que puede llegar por las dos bandas, incluso por dentro, que tiene gol, es el más inmoblador del equipo y que domina muy bien la llegada, el espacio corto y es un jugador muy a tener en cuenta. Y luego en punta, de momento Babá es el jugador referencia, se ha ganado la confianza de Caparros con los buenos minutos que está disputando, es un jugador que tiene mucha movilidad, mucho cuerpo, el año pasado en Sevilla igual no dispuso de la continuidad que le está dando Caparros y ahora mismo es uno de los jugadores que está explotando. Ya digo que en líneas generales el Levante es un equipo veterano, es un equipo rudo, es un equipo que cuesta mucho hacerle ocasiones de gol, que juega mucho con el ritmo de partido pausado, que sabe cortar el ritmo del rival y que el Atleti deberá darle sobre todo mucha velocidad al juego, mucha continuidad, mucho ritmo y salir de ese partido que probablemente quiera poner Caparros, que Caparros es especialista en hacer partidos trabados, en llevar el partido a su lado y sabemos que quitándole un poco la manija del partido el Atleti va a poder llevar a buen recaudo este partido. Saludos y hasta otra.